¡Échenle bonito, mi chiva! Neguita de mis pesares, ojos de papel volando Neguita de mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no le digas algo así me dijiste a mí Por eso vivimos penando Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba Yo estoy contento porque yo me acompaño Porque yo me acompaño con mi instrumento Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Muchos tocan la bamba, muchos tocan la bamba Pero las divas le dan saborcito Ay, le dan saborcito, pero bonito Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo por ti seré, por ti seré, por ti seré Ay, cupido te pido Ay, cupido te pido de compasión Que se acabe la bamba, que se acabe la bamba Y dejo tu zona, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Guadalajara, Guadalajara, sí señor Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, guadalajara, y arriba México, sí señor Jarritos, olorosos jarritos Hacen más fresco el dulce de pache para la birria junto a mariachi Que en los parianes y alfarerías sueñan con triste melancolia Guadalajara 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 Guadalajara